Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Hoy es lunes 7 de septiembre. Bueno, pues hoy empezamos los profes a llegar a las aulas. Los alumnos en Asturias empezaron el día 28 de septiembre. Y como veis, bueno, pues nos encontramos otra vez en el Instituto David Vázquez, Tínez de Laviano. Bueno, voy a mostrar cómo está el aula. Para que veáis que no hay alumnos todavía. Y, bueno, pues esperemos que se consiga, bueno, pues el que se frene la pandemia en este mes y puedan llegar los alumnos al aula, ¿no? Intentaremos, bueno, pues hacer todo lo posible para que así sea. De no ocurrir esto, bueno, pues sabéis que tenéis los canales de YouTube para la materia de economía y de internafía. Y también la plataforma Jitsi, en la que daremos las sesiones presenciales o online correspondientes, ¿no? Supuestamente, este año, pues estaremos en la economía de cuarto, de primer y segundo bachiller. No sé si habrá alumnos de iniciativa de actividad emprendedora, que serían de tercero y cuarto. Pero, bueno, sabéis que todos los contenidos, todas las unidades didácticas de cada una de las materias aparecen recogidas aquí, ¿no? Desde ese momento, bueno, pues todos los que hayáis escogido economía, ya sabéis que podéis poneros en contacto conmigo, bien a través del canal o a través del correo institucional de Educastur o los correos que tenéis de otros años. Y, bueno, pues cualquier duda que tengáis estaría gustoso de resolviéndosla, ¿no? También deciros que todas las personas que queráis acceder al canal, pues a tener una visión de la economía desde la academia, pero también una visión, también desde un punto que he iniciado, ¿no?, de temas socioeconómicos actuales, cómo, bueno, pues esta pandemia puede influir en el comportamiento de la economía, no solo española, sino de la economía mundial. Esta recesión que se está produciendo, que todos los países, desgraciadamente, está en ella de una manera más o menos perjudicial, pero que, bueno, que determina el que podamos tener un final de año bastante peligroso, tanto no solo por la pandemia, sino también por los resultados de lo que sería, pues, de terrobruto, y también el nivel de los empleos. Nada, con este pequeño vídeo, dar inaugurado o por abierto el curso 2021 de la materia de economía, estamos adscritos al departamento de matemáticas, no estamos en el departamento de historia. Recordar que economía en Asturias es una de las especialidades que no tiene departamento propio y uno de los pocos sitios que ocurre de toda España, ¿no? Nada, agradecemos vuestra presencia. Como siempre, deciros que para lo que necesitéis, aquí está el canal y aquí está el profe de economía, en este caso de Biestano. Hasta la próxima, un abrazo.